La moto la solución en motoclub mafre estamos convencidos de que la moto es una de las mejores soluciones para conseguir una movilidad más eficaz y sostenible en nuestras ciudades para estar seguros de ello y conocer otros puntos de vista hemos decidido preguntar a distintos expertos de dentro y fuera del mundo de la moto bienvenidos a los podcast de motoclub mafre ya sabéis mi nombre máximo san os doy la bienvenida a una nueva entrega de nuestra serie 10 preguntas a las que vamos a entrevistar a verdaderos especialistas y expertos en el mundo del motor y de la moto nuestro club ya lo sabéis quiere fomentar el uso responsable de la moto y además creemos que la moto puede aportar mucho a la movilidad sostenible a través de una encuesta hemos recabado vuestra opinión la de los motoristas sobre este aspecto por cierto que aprovecho para daros las gracias por vuestra participación hoy tenemos un invitado que es un verdadero brujo alguien a quien por cierto tenía ganas de entrevistar y que tiene espero que tenga mucho de decir estoy convencido sobre este asunto me refiero a sergio olivera vicepresidente de la confederación nacional de autoescuelas lo primero sergio dos preguntas bueno lo primero agradecerte que nos atiendas y lo segundo te puedo tutear porque te veo muy joven buenos buenos días por supuesto por supuesto me puedes tutear encantado de estar máximo contigo y por supuesto encantado de contestar a tus preguntas bueno vamos a hablar al final hablaremos de lo que es vuestra especialidad que es la formación pero sabes que en estas entrevistas hacemos algunas cuantas preguntas comunes a todos los invitados y voy a comenzar por una pregunta que en realidad es una dos en uno porque quiero saber tu opinión acerca de si crees que la moto es una solución a la movilidad y qué ventajas ves tú en la moto como una una no la solución una más de las soluciones a la movilidad sí buenos días como decía por supuesto la moto es una una gran solución a movilidad sostenible y digo más si la moto es eléctrica todavía mejor las motocicletas incluso los ciclomotores representan por supuesto una opción más como bien dices dentro del conjunto de soluciones que nos acercan a esta movilidad sostenible hablamos de vehículos que nos resultan especialmente útiles muy específicamente además en grandes centros de ciudades o núcleos de población respecto a las ventajas pues son múltiples y variadas lo primero la más evidente una accesibilidad mayor y más directa a los distintos puntos de nuestras ciudades aportando una mayor fluidez a los desplazamientos urbanos en segundo lugar la emisión de gases contaminantes es muchísimo mejor menor que en otros vehículos en tercer lugar optimizar las zonas de estacionamiento una 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 cuestión que es básica en nuestras grandes ciudades centrándome en vehículo eléctrico específicamente como decía anteriormente las motos eléctricas dan un paso adelante además respecto a la la reducción de emisión contaminante y además en este punto dentro de las ventajas quiero hacer un inciso muy especial a una herramienta que se ha implementado en los últimos años que es el motosharing que es algo fantástico históricamente los vehículos de alquiler han existido siempre después pasó a esta especificación del car sharing que es alquilar un vehículo por por fracciones de tiempo ya no por un día por dos días por una semana no por 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 horas o incluso por minutos y cuando eso se adaptó al motosering a las motocicletas eso ha sido un un paso adelante muy importante y muchísimas ciudades en donde se está se ha implementado y funciona fantásticamente y da una pues unas posibilidades de movilidad fantásticas a a las diferentes centros urbanos como digo oye yo en esa línea lo que te quería preguntar es no crees que sería bueno que de los estamentos oficiales se fomentara un poco más o se facilitara que al final es lo mismo el uso de la moto si vamos a ver de momento que ya se está fomentando de alguna manera aunque efectivamente máximo debería mejorarse porque se está fomentando pues por ejemplo la utilización de el poder con las motocicletas utilizar carriles bus carril taxi la apuesta que existen en muchísimos ayuntamientos actualmente por las zonas avanzadas de detención en los semáforos que lo cual es una grandísima ventaja y da muchísima seguridad a los usuarios de las motocicletas esto demuestra que hay una gran apuesta por por este vehículo desde las corporaciones locales por otro lado la ayuda las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos en las que obviamente se incluyen las motocicletas también también contribuye a favorecer su uso luego históricamente desde la administración se implementó hace ya varios años la posibilidad de conducir una motocicleta de las que permite las que habilita el permiso a unos a motocicletas hasta 125 centros cúbicos con el permiso b siempre cuando tuviese tres años de antigüedad a nosotros como escuela luego hablaremos de eso no nos parece lo más adecuado honestamente pero indiscutiblemente es una manera de fomentar la moda la el uso de motocicletas de las administraciones tanto desde la administración central como las autonómicas como específicas especialmente las corporaciones locales se intenta fomentar el uso de la moto pero evidentemente nunca suficiente siempre queremos un poquito más lo que voy a preguntar es que estoy convencido que es que tenéis ideas para mejorar la seguridad porque yo creo que una de las cosas por las que mucha gente no se anima a moverse en moto es por por miedo tú crees que hay margen para mejorar la seguridad de los motoristas y de los acompañantes de los motoristas absolutamente absolutamente de eso los datos ahí están los datos de siniestralidad de motocicletas por desgracia son altísimos la seguridad de los motoristas se consigue principalmente dando una mayor formación y más información la formación debe ser en nuestro criterio integral desde el inicio desde el inicio desde desde un acceso progresivo al conocimiento y al uso de la motocicleta con ciclos mínimos básicos regulados de la administración y en la autoescuela para que las auto escuelas puedan garantizar un aprendizaje óptimo que evite situaciones de riesgo que que en ocasiones son fruto de muchas ocasiones como digo el desconocimiento de muchos factores de riesgo porque los riesgos no se percibe un riesgo que no se percibe no existe entonces en ese sentido la formación es básica luego efectivamente podríamos hablar de mejorar en infraestructuras esto es indiscutible hay que hay que destinar recursos a mejorar nuestras nuestras vías hay que mejorar recursos de en los elementos de seguridad tanto activo como pasiva de los propios vehículos pero el incremento incremento o la mejora de la seguridad vial va unido indiscutiblemente a un incremento de la formación o sea que tú crees que era mi siguiente pregunta pero de algún modo ya me han contestado pero que hay una relación podríamos decir directa entre la calidad de la información que reciben los motoristas ya hablaremos de los genos motoristas pero vamos a centrarnos los motoristas entre la calidad de esa formación y la seguridad que luego van a tener como usuarios de la vía absolutamente absolutamente o sea para nosotros desde nuestro punto de vista el mayor la mejor herramienta que tenemos para reducir la sinestralidad vial es la formación especialmente la concienciación la sensibilización de los riesgos como comentaba antes un riesgo que no se percibe no existe y eso es un gran problema y luego ya si podríamos entrar en mil mejores que se pueden hacer desde las vías por supuesto en nuestro país por desgracia muchas de las de las vías carecen de los mínimos elementos de seguridad eso es verdad por supuesto los elementos de seguridad las primeras motocicletas los bueno las motocicletas han mejorado en los últimos años muchísimo en esos elementos de seguridad pero donde está el quid de la cuestión en la formación por supuesto no sólo de los conductores de motocicletas no los usuarios sino del resto de usuarios también por supuesto bueno me gustan las entrevistas en las que el entrevistado me hace saltar por los aires en mi guión porque voy a cambiar una de las preguntas porque has hecho antes un comentario sobre el que quiero que te estrenas un poco más porque has comentado que el famoso que todos llamamos permiso de equivalencia que cuando tienes más de tres años un premiso B puedes acceder a una moto de menos de 195 o un scooter realmente que evidentemente ha fomentado el uso de la moto pero vosotros como formadores como expertos en formación me ha parecido que ahí tenéis algunas dudas sí bueno es que estamos radicalmente en contra no es que tengamos dudas no tenemos ninguna duda no tenemos ninguna duda no vamos a ver conducir un vehículo un turismo no tiene nada que ver con conducir una motocicleta es una evidencia yo entiendo en su momento pues probablemente por fomentar el uso de la motocicleta que como idea está bien o sea fomentar el uso de la moto está bien la moto es positivo hemos hablado antes de las ventajas de la movilidad pero hay que hacerlo con cabeza y en nuestro criterio es un error que una persona que obtiene un permiso B después de haber conducido o no da igual durante tres años un vehículo un turismo pueda llevar una motocicleta porque el comportamiento de un vehículo no tiene nada que ver con el comportamiento de otro nosotros lo que tenemos siempre es una formación obligatoria igual que se hace en el acceso progresivo al permiso A es una persona que obtiene el permiso A2 luego después de un tiempo conduciendo esa motocicleta más pequeña puede pasar a conducir un permiso una moto grande con el permiso A pero siempre y cuando pase una formación obligatoria que es una formación que está muy controlada, muy fiscalizada, muy tutelada por la propia Dirección General de Tráfico si es que no se quiere poner un examen al final porque bueno siempre las pruebas un poco el pasar un examen a la gente le retrae a lo mejor desincentivaríamos la posibilidad de tener más motoristas en nuestras vías vale pues si no queremos poner el examen no pongamos el examen pero obliguemos a formarse a esos conductores hay muchísimos conductores que van en motocicletas una moto de la 1 no es que sea una moto para ir a hacer largos viajes pero es una moto que tiene unos comportamientos y más en vías urbanas que es donde habitualmente se utiliza obviamente muy diferentes a los de turismo ¿qué sentido tiene que una persona que la administración no constata ni que sepa montar en bicicleta esté habilitada para llevar una moto de 125 centros cúbicos? es que no tiene ningún sentido en eso estamos radicalmente en contra oye a mí me parece súper interesante la propuesta que yo no conocía porque saben que una de las cosas que reivindicamos lo que hagamos en moto es que en la mayor parte de los accidentes se calcula que aproximadamente dos de cada tres el culpable es el coche y siempre decimos claro es que los que van en coche no entienden las limitaciones de la moto que no pueden a mí eso que acaba de decir vamos a formar a los conductores aunque luego no les examinemos si usted quiere conducir moto vale tiene que hacer un curso aunque luego no hay un examen específico exacto porque la otra pregunta que te iba a hacer es que ¿tú crees qué opinas de los exámenes que se hacen para obtener los permisos? ¿crees que son los adecuados? ¿crees que tienen que ser más exigentes? ¿diferentes? ¿cómo veis eso desde los expertos? porque yo siempre defiendo mucho de las otras escuelas porque la gente dice ahora en las otras escuelas te enseñan a probar no te enseñan a conducir no es que la persona en una otra escuela va porque quiere el permiso eso es lo que quiere en tu pregunta me estás dando la respuesta ese es el gran problema que tenemos mira esto me va a extender un poco voy a intentar hacer para eso tengo un llamado para que te extiendas y nos expliques y nos permitas todo ese conocimiento querría ser sintético pero no es fácil en este punto vamos a ver si 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 me sé explicar mira lo más importante cuando una persona obtiene el permiso de conducción no es aprobar sin más el permiso no es pasar esos exámenes para la persona sí pero realmente para nosotros como escuelas y para la sociedad debería ser así lo importante es que el alumno no solo conozca la norma sino que conozca también su porqué ¿por qué? para poder interiorizar y poder cumplirla pongo un ejemplo muy sencillo que cualquiera de nuestros oyentes lo van a entender está muy de moda ahora en las vías urbanas muy de moda porque la norma sí lo dice que en las vías que tienen un solo carril la velocidad máxima sea 30 kilómetros por hora los alumnos hablo del permiso B el permiso común pero eso incluye también por supuesto el permiso los permisos de motocicleta se lo aprende como un papagayo pues vale velocidad máxima dentro de vías urbanas en las que tienen un solo carril y trenes que los por hora ese alumno si se lo aprende como un papagayo el día de mañana lo cumplirá o no en función de qué sé yo de lo que le apetezca en el momento de si tiene más o menos prisa de si piensa que va a haber un radar ahí más adelante que le pueda hacer saltar ese radar y le le ponga una sanción si yo explico a ese alumno que en esa vía hay que ir a 30 kilómetros por hora porque en vías urbanas es muy fácil que un peatón una persona mayor un niño una persona que va mirando el móvil va despistada irrumpa en la calzada es más sencillo que ocurra eso en ciudad que en carretera y que si yo voy a 30 kilómetros por hora es muy fácil que pueda detener mi vehículo mi coche mi motocicleta nada igual pueda detener mi vehículo y no lo atropelle si yo soy capaz de explicar que si voy a 30 kilómetros por hora la posibilidad de frenar evitando el atropello es mucho mayor que si voy a 50 y que en caso de atropello las posibilidades de supervivencia si voy a 30 kilómetros por hora son mucho mayores si voy a 30 que si voy a 50 kilómetros por hora si yo consigo explicar eso a mi alumno mi alumno no aprenderá simplemente porque en un test se lo preguntan que en ciudad en las vías que tiene un solo carril la velocidad máxima es 30 sino que tendría interiorizado que no debía ir a más de 30 por todas esas circunstancias hay que evitar del aprendizaje memorístico ¿qué ocurre? que los exámenes y es el primero de los puntos los exámenes por desgracia tanto los del teórico común los del permiso B como los de los específicos en los que incluye la motocicleta son exámenes tipo test que con hacerte una batería de 70 80 pruebas 70-80 test de examen y aprendiendo de esas preguntas como un pagallo sabes que lo vas a pasar con lo cual con eso no conseguimos verdaderamente el objetivo que es concienciar a nuestros alumnos eso como se soluciona la prueba es evidente si tú a un alumno le preguntas hablando de coche aunque yo sé que el podcast es de moto pero es que se explica muy bien yo creo con este ejemplo máximo si yo pregunto a un alumno si se tiene que poner el cinturón de seguridad el 100% me va a decir que sí pero luego se demuestra que el 25% de los fallecidos en vías interurbanas en turismos iban sin cinturón de seguridad ¿eso por qué? ¿porque no se separaron? no porque no están suficientemente concienciados entonces ¿cómo se soluciona? que esto todo esto es para ir a donde quiero llegar ¿dónde se soluciona? primero cambiando el formato del examen el examen no puede ser puramente un aprendizaje un examen teórico donde te aprendes como decía antes 70-80 una batería 70-80 batería de test y lo pasas no tiene que ser incluir vídeos de percepción del riesgo lo cual es súper importante cambiar el método de examen en segundo lugar muy importante establecer unos módulos de sensibilización de concienciación que en eso estamos en la línea con todos los expertos de seguridad vial en donde se implementen o se desarrollen capacidades para los alumnos para percibir el riesgo con mayor facilidad donde se conciencie sobre la necesidad de adoptar comportamientos o conductas respetuosas donde se sensibilice sobre las graves consecuencias de los siniestros viales y en ese sentido si conseguimos aunar estas dos cuestiones primero que en los exámenes se comenten los vídeos de percepción del riesgo donde los alumnos tienen que razonar más allá de un aprendizaje memorístico y donde a los alumnos por otro lado se les obligue en la obtención del permiso de una formación en sensibilización en concienciación tendríamos el primer paso dado que es un alumno que verdaderamente esté concienciado esté sensibilizado con los riesgos viales y eso sirve como digo no solo para conductores de motocicleta también para conductores de turismo que al final son los que van a interactuar porque tú has dicho anteriormente por desgracia los motociclistas son vehículos o las motos son vehículos vulnerables o usuarios vulnerables en caso de los conductores vulnerables pero son vulnerables en algunos casos será por imprudencia de los propios conductores pero en muchos casos es por responsabilidad yo no quería hablar de culo pero responsabilidad de otros usuarios si conseguimos variar ese sistema tanto en la formación incluyendo insisto los módulos de concienciación obligatoria como en el tipo de examen daremos un paso adelante muy importante y ya y acabo muy rápidamente con esto máximo habría que dar un paso adelante también en la formación práctica ¿por qué? y explico muy rápidamente los exámenes a día de hoy por desgracia no hay una posibilidad de hacerlo mejor duran media hora media hora que es lo que tiene el examinador para cada uno de los alumnos en media hora especialmente en las grandes ciudades no da tiempo a examinar por vías interurbanas por carretera cuando en realidad se demuestra que la mayoría de fallecidos tanto de motocicletas como de resto de usuarios resto de turismo en camiones son en carretera en vías interurbanas en vías principalmente de doble sentido es decir en aquellos lugares donde estadísticamente más accidentes y más víctimas se registran no hay exámenes de conducción yo no digo que haya que examinar por ahí porque físicamente no da tiempo es una cuestión de que si les han durado media hora no da tiempo hay una carretera en Madrid en Barcelona en Zaragoza en Sevilla en las grandes ciudades en Valencia no da tiempo efectivamente bueno pues ¿por qué no ponemos una formación obligatoria en este tipo de vías también? que los alumnos se acostumbren a interactuar con ciclistas con vehículos especiales con camiones que sea obligatorio el incluir en las prácticas este tipo de formación me podrán decir hombre pues culparás a tu escuela las escuelas debemos llevar por ahí claro pero yo a mis alumnos ya me gustaría pero mis alumnos en el momento que les voy a una carretera lo primero que van a preguntar es lo primero que preguntan oye pero aquí me van a pasar el examen por lo que comentabas los alumnos lo que quieren es pasar el examen y yo les tengo que decir la verdad hombre lo normal es que te llevan por aquí ah pues yo no quiero ir por aquí llévame por ciudad que es por donde van a pasar el examen vale si se implementase esa formación obligatoria en vías interurbanas los resultados serían mucho mejores en cuanto a que los alumnos conocerían verdaderamente el cómo se circula por esas vías que a día de hoy por desgracia no se puede hacer bueno no 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 pero es que este tema bueno es nuestro en nuestro core por decirlo de alguna manera nos parece muy importante máximo y por eso lo quería resaltar no a mí me parece extraordinariamente interesante porque tiene razón o sea sabemos dónde se producen la mayoría de los accidentes y donde caminamos es donde no se producen los accidentes parece un contrasentido yo además un poco por abordar en este tema porque yo soy muy partidario en otros países además se fomenta mucho lo que tiene mucho nombre pero yo llamo cursos de reciclaje porque a lo mejor hay conductores que tienen el carnet 10, 20, 30 años que ya ni los coches solo generan a veces ni las señales ya como tú decías que muchas veces se asocia la formación al examen a lo mejor hay que hacer un examen pero sí que sea bueno que tuvieran no sé alguna forma de fomentar el que los conductores ya con un poco de experiencia que siempre es muy bueno pero además tuvieran este reciclaje vosotros lo habéis fomentado o sea de esto habéis hablado en alguna ocasión sí nosotros lo planteamos muchísimo es que sería muy sencillo mira para los vehículos pesados eso existe no para los vehículos pesados no para los conductores vehículos pesados para los que se dedican al transporte de vehículos pesados existe el cap de formación continua que es que cada cinco años tienen que hacer un reciclaje una actualización una formación continua se llama así en donde se les actualice de conocimientos se se les pues eso actualice un poco en esa formación nosotros lo tendríamos muy fácil a la hora de renovar el permiso además de pasar ese reconociendo médico necesario y por supuesto es fundamental para demostrar que ese conductor ese usuario está en perfecto estado para poder conducir su vehículo hubiese una formación también un reciclaje porque hombre vamos a poner un ejemplo de una persona que obtuvo el permiso pues hace hace 40 años en el año 80 85 90 hombre los vehículos cuando obtuvieron el permiso no tienen nada que ver con los vehículos actuales las vías no tienen nada que ver la norma no tiene nada que ver los factores de riesgo no tienen nada que ver a los factores de riesgo se ha estudiado que son las distracciones teléfono móvil hablando de turismos en motos es verdad que cambia entonces no había teléfonos móviles entonces pues los factores de riesgo en otros pues el alcohol en su día no lo desconozco hace 40 años evidentemente ha cambiado evidentemente ha cambiado no había lo que odio tanto cuando hablan las marcas tiene dos pantallas de infoentretenimiento que yo digo pero que infoentretenimiento que dije hay en los años 80 y 90 eso no existía ni se le ocurra nada nada ni sabíamos por dónde iba a ir la industria de la automoción no es necesario nuestro criterio es necesario es algo que hemos solicitado en numerosas ocasiones bueno es verdad cuando tú hablas con los técnicos y con los propios políticos te dicen que sí pero que no que sí que tenemos toda la razón del mundo pero que implementar eso pues a lo mejor tendría un coste político muy importante y por tanto la sociedad al final pues seguramente no acepta de buen grado pero bueno pues tampoco seguramente los fumadores aceptarían de buen grado el dejar de fumar en los sitios y se dejó de fumar pues esto debería ser algo parecido al final sería bueno redundaría para mejorar la seguridad vial los datos de seguridad vial no son buenos no son buenos no vamos en la buena dirección si los comparamos con hace 30 años sí evidentemente pero pero ahora mismo no están siendo no están siendo buenos y creemos que en la formación sería una clave muy importante en ese reciclaje cada en cada renovación del permiso esa formación obligatoria en esa actualización de conocimientos y sobre todo pues como digo las salas de los vehículos la diferencia entre los vehículos de antes los de ahora los riesgos no tienen nada que ver por tanto sería bueno actualizar a todos nuestros conductores es que además en cualquier puesto de trabajo todos estamos obligados a actualizarnos los doctores yo no imagino un doctor operando a día de hoy un cirujano con las técnicas de hace 40 años o sea la biología será la misma pero las técnicas no lo mismo pues esto pues esto es igual pero bueno es una lucha una batalla que nosotros peleamos pero hasta a día de hoy sin sin gran éxito bueno pues nosotros sepas que estamos contigo porque yo soy un absoluto convencido de que la formación es lo más importante además me encuentro algunas veces que hacemos algún curso de perfeccionamiento gente que no sabe frenar con ABS que modula la presión pero frena a fondo que irá al ABS o sea tengo otras cosas muy sorprendentes así que desde luego yo creo que la formación es uno de los caminos para conseguir reducir la sinestralidad de todos pero sobre todo de las motos Sergio pues muchísimas gracias porque la verdad es que ha sido muy interesante yo por lo menos he aprendido mucho me lo he pasado bien además te amenazo porque seguramente si hacemos más cosas seguiremos contando contigo perfecto cuando queráis yo encantadísimo y muchísimas gracias por el trato por supuesto y cuando quieras encantado de acudir a vuestra invitación pues nada pues seguiremos en contacto muchas gracias y hasta pronto gracias gracias Máximo con André ¡Gracias! Gracias.